Para nosotros lo regular es irregular, oh Si siempre depende de cómo te levantes vas a tratarme, oh Y sé que tú ya no lo sientes De la misma manera en que lo hacías antes Porque a veces tú me pides que me quieras que amanece Otra vez el drama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, ¿qué me parece? A veces tú me pides que me quieras que amanece Otra vez el drama y solo desaparece Yo te vengo soñando hace meses, ¿qué me parece? Dime cuando nos tomamos el verme, yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder, que te pienso todos los días, bebé Tú mejoraste de tu ring, tú no te borras de mi cielo Comíamos, fumando, reíamos, mochiles perdíamos, a nadie le copiábamos Metíamos todas las motiles y nos perdíamos No sé qué nos pasó si nos queríamos Dime dónde, dime algún lugar, no sé si andas sola yo le puedo llegar Cuando el tren va frío y no esté al lado mío, sabes que mi cama puede se aterrizar Para nosotros será real, no solo chingar, oh oh Y ahora tengo en tus prendas, necesito que llames, sigo en el mismo parque Y sé que tú ya no sientes de la misma manera que lo hacíamos antes, bebé A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, ¿qué me parece? A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, ¿qué me parece? Tú me iluminabas cuando por la noche no dormía Siempre me convencía para hacer una estrofada Ahora estoy haciendo fila pa' atender esa llamada Y antes estábamos en tu depa y no quería que yo me vaya Antes de la una, tú daba la señal Y también la coordenada para empezarte a buscar Porque tienes una fórmula que me hace olvidar Todo lo que me hace mal, te voy portando mal Ahora dime por qué no te puedo ver Si antes nos besábamos hasta el amanecer No me dejes solo, nena, hoy la noche me congela Dime dónde puedo encontrarte A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, ¿qué me parece? A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, ¿qué me parece? León desconfió Pau, Loi, Fercho DJ Mati, rompiendo la pista